Vámonos directamente a Wisconsin, Rubén Pereira está en el Capitolio de ese estado. Rubén, adelante. ¿Qué tal, José? De hecho, me encuentro a escasas cuadras del Capitolio. Estoy en el restaurante Garibaldi, este restaurante cuyos dueños es una familia inmigrante de estatus migratorio mixto. Y bueno, al igual que miles de inmigrantes en el país, el día de hoy están atentos a la programación de Telemundo, estamos atentos a esta toma de posesión de Joe Biden y sobre todo a su discurso, este discurso de unidad, de dejar a un lado el extremismo, el odio y salir adelante como nación. Vamos a hablar rápidamente con Eric, quien es el hijo mayor de esta familia. Eric, pues tú has estado atento al discurso de Joe Biden y sobre todo a esta nueva etapa en la política de los Estados Unidos. ¿Cómo te sientes? Sí, claro, un poco emocionado, con esperanza de que todo el extremismo, como de la separación que Trump ha causado en sus cuatro años como presidente, que todo eso se acabe y que seamos más unidos como nación, porque en los cuatro años que Trump estuvo como presidente, sí se notó todo el racismo a todo tipo de gente, a los musulmanos, a latinos, a gente morena, a todos. Entonces, con esperanza que Joe Biden traiga a la nación más junta y que estemos más unidos, porque ahorita es cuando estamos en la pandemia, es que estemos unidos, mejor que estemos separados. Perfecto. Rápidamente vamos a hablar con Patricia, quien es la mamá. Patricia, rápidamente dígame, ¿usted le emocionó mucho ver a una mujer juramentar como vicepresidenta? Sí, estoy emocionada y estamos esperando un cambio en el país, una unión, así como dijo nuestro presidente, que está ahorita, y yo estoy muy emocionada porque tener una mujer como vicepresidenta, eso nos motiva a nosotras las mujeres, que también podemos, hay que seguir adelante y echarle muchas ganas, y tenemos esperanza con el nuevo presidente a lo que acaba de decir de una reforma migratoria. Es lo que todos necesitamos y es lo que estamos esperando nosotros, los latinos, que estamos en este país. Y hablando de mujeres, pues usted es una mujer luchona que ha establecido un negocio y contribuye aquí con la ciudad de Maison. Muchas gracias. Pues esta es la reacción de una familia de estatus migratorios mixto que lucha por seguir adelante en este país y están emocionados por esta nueva etapa en la vida política de los Estados Unidos. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Rubén. Hay millones de personas que viven en familias de estatus legal mixto y hay que ver si algo se puede hacer para ayudar a esas personas que tanto apoyan, que tanto aportan hacia este país.